Tranquilo. Pedro ya tu llegaste un rato a la calle Monewa. Esos fueron las vacaciones. Venga, echa pa'ca. Hale, enfócalo ahí. Vamos a ver las vacaciones. De aquí a aquí. En el hospital. Yo no vuelvo pa' Samana. Love and peace. Dime, baby. Si es que, tranquilo. Mira como yo te he mordido. No te he mordido. Ibi, pero, fuera de lugares esta. Yo no se si esta fuera de lugares, esta roto. No se, no se que muere. Ibi esta grasa, pero Ibi esta casi muerto. Corriendo. Marito le mando a traer. Yo le mando a traer. Un poquito. Ya, ya esta buen.